él era malo coño, un hombre de verdad de verdad como te lo estás, tú lo vas a ver aquí es breve, es breve el Chu viene breve el Chu viene por ahí el Chu viene por ahí el otro día, bueno en la semana pasada salió uno se encontraron ahí, tenía una foto la foto la foto la foto